Muy buenas tardes, mi nombre es Antonio Augusto Bojorquez, yo represento el Distrito 10 de Quintana Roo, con cabecera en la ciudad de Playa del Carmen. Saludo de manera respetuosa a todas las autoridades presentes, a mis compañeros congresistas juveniles, a los medios de comunicación y a todos los demás que nos acompañan. Quiero decirles que para mí el tercer Congreso Juvenil ha sido más que una experiencia de aprendizaje y esparcimiento. He visto como un servidor y compañeros queremos realmente ver materializadas nuestras propuestas de ley. Conocemos las necesidades de nuestras comunidades y deseamos verlas resueltas. El Estado como ente garante de los derechos humanos es desde que nacemos el principal responsable de poder generar las condiciones para nuestro óptimo desarrollo personal, así como para la interacción con las demás personas. Es así como en un orden cronológico, casi al principio de nuestras vidas, encontramos que existe el derecho a tener una identidad. Para ello, los gobiernos de los estados y los municipios tienen oficinas del registro civil en las cuales tramitamos nuestras actas de nacimiento. El derecho a la identidad es la puerta de entrada a la ciudadanía. Significa el reconocimiento de niñas, niños, adultos como titulares de derechos y la obligación del Estado para proteger esos derechos. Sin ese documento tan básico, a la vista de muchas instituciones públicas y privadas, no existimos, poniéndonos en una situación de vulnerabilidad. No solo se afecta el derecho a la identidad, sino que en un muchos casos se afecta el derecho al acceso a la salud y a la educación. Es por ello que como gobierno tenemos que facilitar e incentivar el registro de todas las personas para que cuenten con la certeza jurídica de su identidad. Actualmente, de manera arbitraria, se contemplan seis meses para registros regulares de nacimiento. Circunstancia que a los ojos de muchos puede parecer razonable, pero se olvidan que somos un Estado que recibe diariamente migrantes nacionales y extranjeros, quienes en muchos casos no pueden pensar en hacer trámites burocráticos, pues están tratando de resolver una situación personal de supervivencia, darle techo, comida y trabajo a su familia. Por ello, solicitamos la modificación del artículo 962 del Código Civil del Estado, para que, como lo hacen en estados vecinos, también cuenten los padres de familia un año para poder registrar a sus hijos. Asimismo, hacemos énfasis en esta parte. Es obligación del Estado el garantizar el reconocimiento y la certeza jurídica de la identidad de las personas. Por ello, solicitamos también la modificación del artículo 190 de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo, que contempla los trámites en los cuales no se causarán cobros de derechos, para que se adicione una fracción en la que se contemplen como gratuitos todos aquellos trámites que estén relacionados con la expedición de la primera acta de nacimiento. Esa primera acta tiene que ser gratuita, sin importar la temporalidad en la que sea solicitada. Las oficinas del registro civil de muchos municipios actualmente expiden la primera acta gratuita, pero hay una trampa. Solo son gratuitas si se tramitan en los primeros seis meses de vida. De lo contrario, quien quiera tramitarla deberá pagar un derecho municipal, pero lo que es más grave, tendrán que pagar 282 pesos adicionales al registro civil estatal. Para muchas familias, 400 pesos es mucho dinero. Más aún, si como sucede en muchos casos, son muchos hijos en esas familias. Asimismo, exhorto al Ejecutivo Estatal, a través de su Dirección General de Registro Civil, para que modifique su reglamento y se obligue a hacer año con año campañas para registros extemporáneos. En 2017 se registraron en solidaridad del municipio del que vengo mil setecientos registros extemporáneos. Este año no se hizo esa campaña y eso significa que miles de ciudadanos quintanarruenses no tienen certeza de su identidad y no tienen acceso a derechos básicos también. Y concluyo, funcionarios de gobierno, legisladores responsables, les exhortamos a que contemplen que un crecimiento económico no equiparado a un crecimiento social y a la reducción de las desigualdades es una receta para el fracaso. Alguna vez Quintana Roo fue el sueño mexicano y puede volver a hacerlo si somos capaces de poner un piso básico de derechos para todas las personas. Es cuanto.